Orlandi, Reda Sindar, Alambres, Hierros, Mayas, Ovidio Lagos, 3992. Vemos en el cambio una oportunidad. Bauen Pilei, 0800 444 6070. La tradicional pizzería argentina te espera en la esquina de Rioja y Paraguay. Hacé tus pedidos al 424 2995 o al 449 1169. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. Estamos en Basquiat, en Brown 2265, aquí entre Alvear y Oroño, en un hermoso pub aquí en la ciudad de Rosario, uno de los mejores, uno de los más lindos. Empezando a comer algo después del tráiler del día de hoy con el nuevo staff de entrenadores de gimnasia y de grima de Rosario. Un enorme placer recibirlos. Hemos estado en contacto este último tiempo con ellos, llegando a un acuerdo para grabar en el día de hoy. Les agradezco mucho que estén, que hayan venido. Ya estuvimos charlando, ya estuvimos comiendo algo. Así que, de la misma manera que lo hicimos hasta ahora, les pido que liberen tensiones. Vienen de una reunión en el club. Están a punto de comenzar la pretemporada. Me imagino que deben estar llenos de ansiedades y que las ganas por empezar ya a tener contacto con los jugadores deben ser mañana. Sí, la verdad que desde diciembre que nos asignaron como entrenadores, que ya empezamos a trabajar entre dos y tres veces por semana para planificar todo lo que va a ser pretemporada y una parte de lo que vamos a armar durante el año. ¿Qué se hace en este tiempo, Hernán? ¿Qué se hace en este tiempo desde que terminó la temporada pasada, desde que ustedes recibieron la designación oficial, digamos? Terminó la temporada pasada, hubo un par de reuniones en el club, donde, bueno, en definitiva fuimos asignados a afrontar el 2015 como estar a cargo del plantel superior y ya ahí mismo nos juntamos nosotros, empezamos a programar de cómo íbamos a encarar una pre-pretemporada porque en diciembre, a fines del año pasado, estuvimos haciendo algunas prácticas para ver cómo va a ser la dinámica de todo lo que vamos a encarar ahora el 2 de febrero. ¿Y ya se les entrega algo a los jugadores como para que vayan preparando la cabeza para el año siguiente? ¿O todavía no se entró en eso? Intentamos hacer algo así, lo que pasa es que estábamos en una etapa donde había chicos que estaban en el seleccionado, otro grupo grande también estaba afrontando los Sevens y ellos no estaban afectados y no era algo obligatorio, o sea, era sin compromiso de tratar de acercarse como para no estar mucho tiempo antes de febrero sin hacer nada. O sea, se le volcaron algunas ideas de cómo vamos a trabajar, trabajamos algunas destrezas, eran dos estímulos semanales como para despedir el año teniendo en la cabeza lo que íbamos a afrontar ahora a principios de esto. Hugo, se dio una cosa muy particular en varios staff de la ciudad, en varios equipos de la ciudad, que tanto ustedes como, por ejemplo, en Jockey, se dio que han hecho casi una especie de paso a paso para llegar a primera división. No es que se retiraron anoche, dijeron, bueno, ¿cuál es lo que tiene? No juego más, mi última práctica. Han pasado por los seleccionados, se ha dado como una especie de proceso que no ha sido corto además, ha sido bastante largo para llegar hasta que entrenaron divisiones juveniles en el club. ¿Fue planteado, fue buscado, se dio así? Más que nada fue como se dio, porque en realidad yo cuando terminé de jugar, también estaba, el Bochita y Hernán estaban afuera y nosotros fuimos parte del staff de primera de ese momento, entrenábamos una intermedia. y después bajamos a juveniles, porque realmente veíamos que en juveniles había una oportunidad grande de gimnasia y esgrima en particular, de que tenía muchos jugadores y había que entrenarlos bien y nosotros nos teníamos que capacitar. Y la verdad ahí en ese proceso es que agarramos. En un momento, no sé en qué año habrá sido, pero ya hace bastante, 5 o 6 años, fuimos a la Unión, convocado por el Aspirina, y fuimos ese movimiento, yo creo, del que mencionabas vos, se genera ahí. Agustos, Valtés Constante, el Jockey, Pro Mancio, que hacen el mismo proceso para llegar a acompañar la primera división de Duendes. Sí, Chicos de Loga, Nacho Monteserín, Martín Estrada. Un proceso muy parecido. También, también, manager, ahí empezaron managers que hoy están muy capacitados, como Néstor, atrás, como una maneja, maneja la unión, viste. Que igual va. La verdad que empezó un proceso que nosotros fuimos parte, no nos dimos cuenta, pero que hoy, si vos te ponés a analizar un poquito, es un proceso que ya lleva varios años, un proceso y que está dando su fruto. Nosotros, la verdad, nos sentimos que evolucionamos un montón como entrenadores de lo que... porque empezábamos en un momento del rugby que vos empezás a ser entrenador, más que nada, con la experiencia. Sí. Y transmitir lo que vos habías jugado y hoy ya eso no alcanza. No alcanza. ¿Qué le dejó ese proceso, Bocha? ¿Qué crees que fundamentalmente le dejó? Fue fundamental el camino recorrido en todos estos años para ir adquiriendo experiencia, conocimiento, diálogo con el resto de entrenadores, colegas, ¿no? Al integrar un seleccionado que nos dio la experiencia necesaria y la confianza para poder tomar lo que va a ser este año un plantillo superior. Sí, por ahí sacar el miedo, viste, de che, entrenador, te llaman a ser entrenador y vos es algo que no tenés agenda, porque ¿cómo lo hago? Y como a mí me paré, y como yo jugué, y como a mí me entrenaba tal. En cambio, ahora ya tenemos procedimientos, estamos dentro de un... Nosotros decimos todo el tiempo que el rugby cambió mucho, viendo inclusive imágenes de los partidos que nosotros tenemos en el archivo. Si vemos un partido, Her Cry, estaba viendo el otro día, del 2003, y no por las camisetas de algodón, quiero ser claro, por el mismo juego. Ver a un equipo de primera división en ese entonces, es lo que nosotros vemos. ¿Qué sienten ustedes que hoy ya no lo juegan más que en algún partido entre amigos? ¿Qué sienten ustedes? Te doy la experiencia, yo en el 2014 me tomé un año sabático, no entrené, ellos siguieron con los juveniles, cuando a fin de año, si bien por ahí me quedaba estudiando y mirando cosas, cuando juntamos a fin de año para un poco programar y lo que va a ser este año, me contaba que ya en forma de entrenar, los tiempos de entrenamiento, las intensidades, habían cambiado de un año a otro. Así que desde que empezamos a entrenar hasta hoy, viene cambiando constantemente. Forma de entrenamiento, intensidades, destrezas, la verdad que es notable el cambio que se va. La evolución del juego, o sea, te llevó a cambiar. O sea, antes nosotros nos juntábamos, íbamos a la práctica, decíamos, bueno, ¿qué hacíamos? Nos dividíamos en dos grupos, nos juntábamos media hora. Ahora, ese proceso es del lunes previo. Y no entremos en el análisis de video, no entremos en ese tema que es mucho más, digamos, yo me acuerdo que Nicolás Bosikovic en el año 2003 me pedía los VHS de los partidos para hacer un análisis, aunque sea a ojo de lo que había ocurrido el fin de semana anterior, por lo pronto con el partido de uno. Ya no hablemos del rival, que es un proceso que se agregó muy recientemente en los últimos años. El rival, ese año 2001, 2002, no me acuerdo en qué año era que estaba Nicolás, 2003 también. Nosotros teníamos una persona que iba a ver a los equipos rivales, que íbamos a jugar. Era una persona que iba a ver y te decía... Una espía, una espía. Sí, miraba rugby, vos que mirás rugby andás, mirás y decísme esto, esto y esto, algunas cositas que haces. Y hoy a los 10 minutos tenés el partido analizado en la oposición del rival que quiera. Y los individuales. No, eso no había. Es increíble. Es más, una autocrita que nosotros hacemos como periodistas, es muchas veces cuando decimos, ¿por qué juega tal? Y uno que participa, o nosotros participamos mucho del proceso de construcción, de análisis y de plan de juego con varios equipos, por asistirlos con algún video, con los seleccionados. Yo soy un poco más escéptico y soy más defensor de la decisión del entrenador hoy. Hoy que sé lo que observa y sé lo que quiere puntualmente de cada jugador y creo que nosotros tenemos que ser un poco más cautos a la hora de precisar una crítica al respecto de quién juega y quién no juega o por qué. Porque el entrenador tiene mucha información que nosotros no manejamos ni de cerca. Y no hablo del staff de los Pumas, ¿eh? Ya voy a un club como gimnasio Grima, yo quiero duende. Digo, me parece que hay que ser cautos y no me quiero imaginar la cantidad de cosas que ustedes piensan cuando miran, che, yo quiero que este porque me hace esto. En el deporte, en todo el deporte, cuando vos estás siendo parte de la cocina, entrenador, jugador y demás y viene a hablar alguien de afuera, hay fútbol. Todos somos técnicos y la verdad no entendemos absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿eh? Y yo me di cuenta de eso estando adentro del rugby porque yo me pensaba que mi viejo era un crack en saber de fútbol. Y la verdad no es así. Hay tantas cosas metidas dentro de un equipo que para estar allornado a eso, digamos, y más si es profesional, hay tanta información que maneja, tantas cosas, que bueno, una cancha ve una parte de nada. No son objetivos. ¿Cómo se imaginan ese el próximo día a día cuando arranquen los torneos? Me imagino, a ver, cada uno tiene sus ocupaciones. Nunca nos olvidamos que este es un deporte amateur. Nosotros somos los primeros en decir, che, guarda, este es un deporte amateur, ojo con lo que decir. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes un día a día, en marzo, en abril, ya con el interior comenzado, con las ocupaciones, con sus familias, con sus hijos, tienen hijos chicos? ¿Cómo van a administrar el tiempo que hay que dedicarle a esto, que cada vez más? Si bien... Es la cosa que no sabemos. La gran incertumbre es un grupo de trabajo muy grande y eso, bueno, va a ayudar también a repartir tareas, ¿no? Cosa que aliviene el trabajo. Ahora le preguntan cómo está conformado el staff entero. Y bueno, yo creo que eso nos va a ayudar un poco a que nos ahorre un poco de tiempo. Igualmente, uno sabe que, bueno, te dan el video a analizar, si vemos en la lista, bueno, vamos a contar con información ya mejor resuelta para poder tomar decisión y eso, pero bueno, sabemos el tiempo que nos va... Tenemos la incertidumbre del tiempo que nos va a demandar el rugby. ¿Las familias ya están preparadas? ¿Charlaron un poco? Las familias ya están preparadas, ya se firmó un contrato, así que están... Porque esa es la parte más difícil, la demanda, porque ya no es solamente que martes, jueves, sábado, che, mi amor, no estoy... Estamos trabajando a cuenta de lo que va a venir. O sea, ahora. En estos cinco años estuvimos en juveniles, del 2010 que estamos juntos, o sea, siempre, automáticamente, después de terminar el partido ya estábamos programando la semana. Éramos un equipo de juveniles, o sea, sin tanta exigencia. Yo creo que esto nos va a llevar bastante, no estoy descubriendo nada con esto. Esperemos, o sea, que cada uno cumpla su rol como para poder descansar en el otro y que cada uno esté atento a lo que tenga que estar. Y por eso tenemos un staff. Por suerte convocamos a mucha gente. Contame, contame, porque hasta ahora no lo dijimos, venimos charlando, pero no dijimos cómo está compuesto el staff de primera hasta intermedia. Hay staff de entrenadores y staff de manager. En realidad vamos a hablar, sí, vamos a ver los nombres de los entrenadores de campo, digamos. Está Martín Camero, Claudio Brandolini, Hernán, El Bocha, Andrés Irasocchi, Vigi Montenegro, yo, El Ratón, René Moutín, Willy Blanco y alguien se me tiene que estar... Ah, Darío Mutazzi, Darío Mutazzi, así que somos muchos. En primera... Hay un regreso del ratón, o no, o no es un regreso. No sé, para nosotros no... No es un regreso, porque siempre está cerca, pero ha estado abocado, está claro, a una tarea específica en Olresia. No ha sido exclusiva su aporte en gimnasia esgrima. Si querés hablar mucho, hablamos mucho, si querés hablar poco de ese tema, hablamos. No, no, me parece que es un tipo que no hemos nosotros... El Ratón ya no tiene... El Ratón construyó el rugby de Rosario. Claro. No es patrimonio de un club. No, no, no. Nosotros lo sentimos nuestro, en realidad. Porque él se siente... Como orgullo, como orgullo. Porque él se siente querote, vamos a decirlo. A mí me entrenó... Me entrenó toda la vida, toda la vida. Yo empecé a jugar a los 18 años al rugby, de los 18 a los 30 me entró en el Ratón. En el medio, alguna otra cosa, pero... No es patrimonio de... Es tanto lo que tiene que parar, digamos, que no es patrimonio del club. Ni de Rosario, creo que ni... Trabaja en Buenos Aires. Habla con él. Trabaja en Buenos Aires, con el rugby. Está haciendo cosas en Buenos Aires, en Santa Fe, en todas las... Che, piquen porque si no, Jorge nos va... Ahora tenemos la suerte de tenerlo casi exclusivamente con nosotros, nuevamente, compartiendo... Sí, es una realidad. Todo el grupo de trabajo era por todos muchos. Nosotros en el crecimiento personal como jugador y creo que no podía estar ausente en este grupo de trabajo. Gimnasia de Lima tiene un plantel muy joven. O sea, creo que el promedio de edad ronda los 23, 24 años. O sea, es un plantel muy joven. El techo es altísimo. A estas camadas del 2010 las hemos entrenado todas. O sea, conocemos a los chicos. O sea, es un proceso nuevo. Tenía todos los campeones del VECO, por ejemplo. Casi todos. Estaban los campeones del VECO, la categoría 90, 91, los 92. 93, 94, hasta 95 son categorías... Y creo que, no sé, el más grande del plantel tiene 30 años. Si no me equivoco, el promedio es 23, 24. ¿No hay una brecha o una lectura equivocada entre los que son muy jóvenes y los veteranos? ¿Cómo que pueda llegar a faltar compensar ahí un poquito o estoy equivocado? Puede ser que falte un poco de... Hablo del internet, el que tiene 27, 28, como el chango, digamos, que está más en el medio, que tiene 30, pero que está ahí. El plantel está conformado por muchos jugadores, un motor, mucho porcentaje de jugadores jóvenes todavía que no están maduros. Y hay muy poco, con respecto a esa cantidad de jugadores, hay poco de las otras 10, 12 camadas que tendría que haber. Le voy a poner un compromiso ahora sí. Explíquenme la madurez de un jugador. ¿Qué es la madurez de un jugador? ¿Es la toma de decisión en el momento complicada? En el momento más chivo del partido. ¿Qué es la madurez de un jugador? No, la madurez de un jugador está en el vestuario, no en la cancha. Pero nada en la cancha. Coincido con Hugo. ¿Sí? Sí, totalmente. Es re sólido el discurso. Es lo que aprendimos nosotros. Nosotros subimos a plantel superior teniendo... Yo jugué con 17 años. 17, al año siguiente con 18 ya estábamos en primera. Éramos maduros, no éramos maduros, no lo sé. Pero lo que uno tiene que volcar en determinadas situaciones, en la toma de decisiones, vos lo venías arrastrando. ¿De antes? ¿De antes sería la cancha, me decís? Los entrenamientos. Los traés de tu casa. Hay casi un mérito en esta situación en la que los chicos de, por ejemplo, los campeones del Beco, hoy estén en primera consolidados. ¿Cómo se hace eso? Desde siempre, el mayor problema en muchos clubes que tienen éxito juveniles es la diáspora. En los pibes, que al borde de llegar a primera, siendo grandes promesas, no es posible consolidarlos para que estén, aunque sea en el plantel superior. Y no hablo de Vitos Cagleones, de los pibes que ya sabemos que están para primera y que ya se mostraron y aparecieron en el seleccionado. Hablo de pibes que a lo mejor no tienen tanto cartel. Le digo Vito porque es uno de los que a nosotros más nos gusta, que siempre lo premiamos, que andamos atrás. Porque la verdad es que lo que juega y lo que pone, los huevos que tiene, no quiero usar eufemismos. Hay otros jugadores que a lo mejor tienen menor cartel, a los que hay que seguir individualmente. ¿Qué es lo que se hace para...? El chico ya se plantea que tiene que ir a la facultad, o la novia, o el laburo. ¿Qué se hace con ese pibes? Lo que pasa es que... ¿Cómo hicieron para que todos estos queden? Uralla, Forla, todos los que hoy están en primera. Se ha trabajado a nivel juvenil y gimnasia de Grimas, se ha trabajado muy bien, ¿no es cierto? Con un buen proyecto en el cual no solo se le entrenaba destreza, buen juego, un juego dinámico, sino también inculcándole, ¿no es cierto?, un poco el sentido de pertenencia al club. Claro. La responsabilidad de los compromisos, no solamente tiene que jugar al rugby, sino tiene que ser un buen estudiante y un buen profesional, si llega a recibirse algo, un buen trabajador en lo que le toca, ¿no es cierto? Son responsables en las tareas diarias que tienen cada día. No sé, creo que eso lo fueron mamando y... Se genera desde chico, esta camada que nosotros mencionamos últimamente, o sea, tiene un nivel de fanatismo que llama la atención, o sea, antes nosotros hablábamos de si había una brecha entre camadas, y sí, y estos chicos hoy están y son titulares a lo mejor por la ausencia de esa gente que ya no está, o sea, que a la fuerza tuvieron que estar haciendo armas en el plantel superior. A lo que voy, por qué está Vito, por qué está Ramaduralla, son tipos que tienen pasión por esto. Entrenándolo en juveniles y viéndolo ahora, son las mismas personas, o sea, con la evolución de los dos años que ya tienen encima. Bueno, la madurez, y la madurez a lo mejor te toca la puerta o a lo mejor la tenés que laburar en un par de años. Bueno, picamos algo más, seguimos charlando acá con los chicos, con Hugo Cabeza, Hernán Dinucci, Sebastián Bosch, realmente es un gran placer estar con ellos charlando, hay mucho para charlar todavía, y va a seguir siendo tan divertido como hasta ahora, así que, qué desee, estamos acá en Basquiat, en calle Brown 2265. En un rato les cuento qué podés hacer acá y qué podés venir a comer, de parte de nuestro amigo Facundo Iturrá, que si venís seguro te va a atender él, porque está siempre un gran amigo. Gracias, ya venimos. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. Comenzamos el segundo bloque con los chicos de Gimnasia de Grima, con el staff del plantel superior, y está Jorge esperando para entrar, miren lo que va a traer. Estamos en Básquiat. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Cuéntenos, Jorge, ¿qué nos trajo? Nos quedamos a dormir acá. Nos quedamos, nos quedamos a vivir. Tenemos unos entrantes que consiste en una ensalada Basquiat, que está constituida con palta, con una ensaladita de rúcula, un poco de atún, canicama, una mezclita de cherry con champiñones, una cebolla morada. Y luego acá también tenemos un entrante que consiste en varios fritos, que son unas rabas, unas papas, unos cubos de musarela, unos palitos de pollo, o unos aderezos de salsa barbacoa y una salsa de alioli para acompañarlos. Excelente, muchas gracias. ¿Por qué? ¿De dónde so? Muy bien, yo soy de León. De León, España. ¿Cuánto hace que está en Rosario? Llevo dos años acá. ¿Dos años? ¿Contento? Sí, muy contento con Argentina y con Rosario, muy bien. ¿Y con el trabajo también? También. Con nuestro amigo Facundo también, por supuesto. Sí, muy bien, el sitio es encantador, la verdad que la gente es fabulosa. A nosotros nos encanta, siempre nos parece un sitio muy fino, muy lindo. Sí, además la comida está bastante bien. Está bastante bien. No lo decís porque participás del... No, 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 lo digo porque sí. Porque es rica. Soy el jefe de la cocina y hice el homensazo. Es calidad, todo y está perfecto. Excelente. Gracias. Pero ahora en un rato vamos a contar qué hay para comer y degustar donde la semana gana. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Una especie de, no reclamo, pero algo muy notorio es que muchos necesitan, no que se les esté encima, pero cierto cuidado, cierta atención. Atención, contención. Con contención, por edad, por lo que le pueda pasar en la familia, porque hay una tarea ahí medio formativa, aunque parezca mentira, porque son chicos que están en primera edición y deberían estar re contra, re mil formados. Pero los chicos hoy no están en la situación en la que estábamos nosotros. Nosotros a los 18, 19 años teníamos, sinceramente estábamos como más... No sé. Me parece que esa es una sensación... ¿Una sensación ni idea? No, no, no. De que nosotros pensamos que a los 20 años éramos distintos, te ve distinto. Sí. Pero sabes que digo, nosotros no estábamos ni cerca de bombardeado como están los que... ¿O me equivoco? Sí, pero éramos en ese momento igual de boludo que... No, eso seguro, seguro. No me animaría a discutir eso porque yo sé que éramos boludos, digamos. Me parece que necesita un poco más de contención. Nosotros cuando entrenábamos, ahí nos venían, nos preguntaban, che, está bien. Lo que pasa es que todo cambió, así como el rugby, la evolución del juego que decíamos antes. Nosotros nos entrenábamos a un flaco con una varita de ligustrín y al latigazo. Vos eso lo hacés hoy y el flaco se queda en su casa, le dice, no, me dedico a la empresa a estudiar. Bueno, el reben que el bocha es conocido. Le pegaba reben caso. Yo sé que en los seleccionados nacionales hay un medio scrum, por ejemplo, que lo siguen con un palito. Eh, pará, pará. En los Pumitas yo sé que hay un medio scrum que lo siguen con un palito. Sí, cuando él se levanta para abrir, hace más de un movimiento y le hacen tac en la cabeza. Guarda, Hernán, ¿eh? A ese hay que tenerle el palito. A ese hay que tenerle el palito, porque si no se te escapa. A ese hay que estar grabando la cámara. A ese hay que tenerle el palito, porque si no se te escapa. Sí, te lo digo a vos. Él sabe de quién estamos hablando. Y lo queremos mucho, porque encima es un gran jugador. Y lo han dirigido ustedes encima. El otro día cuando los Pumitas vinieron, los chicos vinieron a Campo Timbó, de paso metemos el chivo, le mandamos un abrazo grande a Nacho Bassetti, que nos va a recibir y los va a recibir a ustedes también próximamente. Y nos va a recibir la semana que viene con otro de los staff del litoral. Charlábamos largo y tendido con Nico Fernández Lobe. Y Nico nos decía que ellos hicieron algo que hoy puede resultar medio, no sé, represivo, extraño, vaya a saber qué. Planteó un día sin celulares para los chicos. Un día de la concentración de esa semana fue sin celulares, para ver cómo hasta se relacionaban con ellos, con la compulsión que se siente, casi una pulsión de Freud, digamos, de ir a agarrar el celular para ver qué menciones tienen en Twitter, quién lo escribió en WhatsApp, si la novia le escribió, no le escribió. Finencia de... Y claro, y no le generó abstinencia, al contrario, lo que generó a los pibes, rápido, deben ponerse a jugar entre ellos y hacer juego de... Juego de chicos, pucha, pibes de 18 años. Y a mí me sorprendió que la respuesta de los pibes sea tan buena. Y digo en serio, me sorprendió, yo esperaba que digan, ah, que en un momento dado a las 5 empiecen todo, ah, quiero agarrar el celular. No, el tema es así, todo el mundo sabe que cuando algo te hace mal, que el celular, todos tienen la sensación de que es malo. Sí. Todo el mundo, porque vos estás todo el día con el celular, vos mismo te das cuenta. Sí, te das cuenta. Y cuando te lo hacen apagar por algún motivo, vos una vez que perdés esos 10 minutos, que decís, uy, no tengo el celular, la pasás distinta. Cuando pasa la abstinencia, digamos, como la... Sí, y volvés, y volvés, oh, al final no tenía nada. Como si estuvieras tomando... O puedo responderlo, mirá, todo lo que pasó lo pude responder en 3 minutos, sin estar con el celular encima. Y eso pasa, y eso pasa. Está claro. Quería volver a un tema, porque también lo estábamos hablando recién fuera de cámara, que era lo que fue el proceso anterior, siendo gente que es amiga, que es amiga de ustedes, que además ha tenido 3 años, digamos, de laburo muy intenso. Y nosotros, entre nosotros, cuando rescatamos lo mejor que tuvo el proceso de Nacho Rodríguez y Arturo Beleñi, hay que nombrarlo porque vale la pena, una clasificación nacional después de mucho tiempo, clasificación a las finales después también de algunos años, fue la conformación de un plantel, digamos, conformar un plantel con una cantidad de jugadores suficiente como para afrontar esos compromisos que son nacionales durísimos, durísimos la cantidad de lesionados, de gente que tardó mucho tiempo en recuperarse, el rigor físico fue de alto nivel, los rivales no colaboraron, ¿no? Está la Cuba, la pucha. Pero eso es lo que nosotros rescatamos mucho de ellos, que son dos laburantes, que se pusieron un equipo al hombro en un momento también complicado, no veníamos de buenos años en gimnasio de Grima. ¿La visión de ustedes cuál es? El laburo que hicieron es importantísimo. Ellos, entrando en el 2012, si no mal recuerdo, tuvieron que armar un equipo. O sea, como arrancar de cero. O sea, el primer año creo que no entramos dentro de los cinco, pero se vio que el trabajo que hicieron durante el primer año, o sea, lo vimos reflejado en el segundo, donde entramos a las finales después del 2009, de varios años sin entrar dentro de las finales. O sea, es muy valorable el laburo que hicieron. Es muy valorable. El tema es que viéndolo desde adentro, esto sería una charla interna y no hay gente escuchando que no es del club. El plantel evolucionó muchísimo. Claro, ¿por qué? Muchísimo. Vos estando adentro, ves Vito, que vos hablabas antes de Vito, Vito no es... Vito no es trono, favorito. Bueno, es tu favorito, pero... Decimos que si tuviera dos centímetros más a Vito, lo llevaba por su barraca. Vito no es el mismo jugador de hace tres años, y la evolución que tuvo Vito la tuvo el plantel. Porque no es que Vito juega en gimnasia y parece que es Maradona con respecto a lo... No, no, no. Tiene una consecución con sus compañeros. En ese nivel. Y el plantel evolucionó muchísimo. La verdad que muchísimo. Y eso es gracias al proceso de dos, tres años que se vino haciendo. Hoy nos estamos encontrando realmente con un equipo. Realmente han trabajado mucho en la formación de un equipo y realmente se tienen que sentir mucho más que satisfechos con lo que han trabajado. Realmente, o lamentablemente, no tuvieron muchas lesiones en el plantel durante el 2014 que le costó por ahí no llegar de la mejor manera al final de año. Pero somos todos conscientes y el club mismo es consciente del laburo que han hecho. La verdad que es para sacarse el sombrero. Bueno, vamos cerrando porque ya hablamos demasiado. Lo primero que viene, que ya es comenzar la pretemporada. ¿Empezando en qué? ¿Empezando en el primer partido que va a ser el entrenador? ¿Hay amistosos antes? Cuenten un poquito cómo viene la... Empezamos el 2 de febrero con una parte física. Son cuatro estímulos semanales donde ya el segundo, el día martes, empezamos con la parte de rugby. El primer partido que tiene el plantel es el 21 de febrero contra los Jumitas en el club. Después tenemos con Jockey el 7 de marzo, el 14 con Krar de Rafaela y el 21 con Loga. Vamos a tener esos cuatro partidos de preparación para el primer partido por los puntos del torneo que nos toca de local con Olresian, el 4 de abril. ¿El gran objetivo es el torneo litoral de este año? El gran objetivo es el crecimiento del nivel de juego del equipo. Vamos a enfocarnos mucho en su nivel de juego, en generar un rugby dinámico. Creo que Rosario está apuntando por los diálogos que hemos tenido con el resto de los entrenadores. Creo que están apuntando a eso y eso le va a hacer muy bien al rugby de Rosario. Nosotros para... Es un paso a paso, entremos entre los ocho, después entremos entre los cuatro. Y no porque sea un discurso muy usado, sino porque en general el jugador hay que llevarlo sábado a sábado para que vaya viendo hacia dónde... Nosotros nos conocemos y podemos tener un discurso que por ahí no es... Pero lo que pensamos nosotros y como programamos hace diez años nuestra vida es antes de las tres semanas y después de las tres semanas. Que queremos estar en el Final Four es un objetivo... Sí, es ese. En el medio tenemos objetivos, va a ser una consecuencia estar ahí y no un premio, digamos. Tenemos que... sabemos que tenemos que cumplir determinados hitos dentro de la preparación para estar ahí adentro. Pero nosotros no sabemos vivir de otra manera que no sea estando ahí adentro. Claro, porque en realidad el cliché y el lugar común más rápido es decir... Eh, pero ustedes son los últimos campeones, ustedes van a tener la fórmula y la llave para sacar campeón al equipo... Eso no existe, no me equivoco, no existe. Esto es el trabajo del día a día, es como dice Hugo. Nosotros planteamos el equipo que nos toque entrenar de turno de la misma manera. O sea, vamos laburando del día a día, apuntando a esas tres últimas semanas. Ese es el norte. Ese es el norte. Cómo llegamos ahí, bueno, es un laburo de hormiga. Bueno, mucha suerte. Realmente, de corazón, les esperamos que les vaya muy bien. Que no solo los acompañen los resultados, sino también que los jugadores estén compenetrados con la idea que ustedes puedan plasmar. Sabemos cuánto ha trabajado para llegar hasta acá. Todos y cada uno de nosotros los que estamos en los medios de Rosario. Así que, de corazón, les deseamos. Como ya llegará el turno que charlemos con nosotros, que les vaya muy bien. Y que ustedes se sientan plenos con el resultado final, sea cual fuere. Pero que ustedes sientan que cuando lleguen ahí, dijeron, bueno, esto es lo que teníamos para dar. Y que se den un abrazo y que disfruten de ese momento. Eso sabemos que es lo que va a pasar. Sabemos que es lo que va a pasar. Pero los objetivos son objetivos. El camino para llegar es el camino. Sabemos que el camino es lo que vamos a hacer. Nuestra base es el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso que tenemos. Lo vamos a tener. Y que el abrazo ese lo vamos a tener cualquiera sea el resultado deportivo. ¿Hay una chance para Facu y Turrato o no hay ninguna? Porque me dijo ya que, bueno, disponen de lugar para comer y todo. Me metió presión a mí como para que intente ubicarlo en algún lugar de primera. Me parece que ya... Todo tiene chance. Hay que demostrarlo. En la que no lo llamo y le digo que... Hay que demostrarlo con una buena cena. Con una buena cena. Con un buen agastro. Para que te vaya a contar rápido mientras vemos imágenes del local. Y lo que ocurre aquí que realmente es muy lindo. Gente tan linda viene acá. De martes a domingo a partir de las 18 podés venir acá a Basquiat. Hay Happy Hour todos los días, 18 a 21. Los miércoles tenés Ladies Night 2x1. Toda la noche para las mujeres. Obviamente para las mujeres. Los jueves de Naked Music y los mejores tragos y comidas de la City. Acá en Basquiat en calle Brown. 2, 2, 6, 5. Vamos a seguir desde acá seguramente. Un gran agradecimiento a la gente que nos recibió. Hemos comido muy bien. Ahora vamos a tomar unos tragos que en un rato los vamos a ver. Y un gran agradecimiento a la gente de Casa Araujo. Que nos acompañó con el vino, con el champán. Para el brindis final. Un beso muy grande a Luisa y a toda la gente de La Bodega. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la semana que viene. Con más Rabi Rosalino. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!